Hola, soy Ena Rodríguez de Vaqueiro, presidenta de la Asociación de Mujeres Yucatecas Contra el Cáncer AC, AMIC. Y queremos compartir contigo nuestra causa e invitarte a sumarte a nuestro proyecto para que juntos apoyemos la lucha y detección oportuna de esta enfermedad. AMIC Es una organización sin fines de lucro que busca mejorar la expectativa de vida de las mujeres yucatecas de escasos recursos, con programas de educación y concientización que promueven la prevención oportuna y la detección del cáncer de mama y cervicuterino. Un día, un día que desperté, yo me llegué a sentir mal. Pero muy mal, que ya me dolía, sentía que me dolían hasta los pulmones. Entonces fui a consultar. Me mandaron a hacer estudios, pero los tuve que hacer particular. Y la verdad son estudios costosos. Gracias a Dios que vi en la televisión esa asociación de AMIC, donde ayudan a las mujeres con problemas de cáncer y pude hablar por teléfono, contactarme con ellos. Ellos muy amablemente me dieron una cita para que yo fuera. Pues la verdad, yo he tenido mucho apoyo de parte de ellos. Me han hecho varios estudios sin costo. A mí no me ha costado, la verdad. Y estoy muy agradecida, le doy muchas gracias a Dios. Porque pues sin eso también creo que no había podido salir adelante. Y esa institución me ha echado la mano grandemente. Me han hecho un gran favor, una ayuda, que la verdad, sola no había podido. En el proyecto Juntas Combatiendo el Cáncer en la Mujer, buscamos duplicar el número de consultas médicas, mejorar las instalaciones de atención y contar con más personal especializado. Si eres radiólogo o ginecóloga y quieres ayudar, contáctanos. Te esperamos. Tú puedes ayudar a más mujeres como Doña Martita Q. Estrella. Muchas veces la falta de información y prevención oportuna de estas enfermedades es la principal causa de muerte en la mujer. Con tu ayuda podemos lograr que más mujeres de escasos recursos tengan una mejor salud y calidad de vida. Únete a nuestro proyecto. A través de Mérida nos une. Gracias. 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 Gracias por ver el video.